¡Muy buenas a todos amantes de los videojuegos! Aquí ZFrenzy para MMO in-game y hoy presentamos un videojuego del que hablamos hace relativamente muy pocos días. Estamos hablando de Cita del Forkhead with 5 y estas son sus primeras impresiones. Lo primero que quiero comentar es que el juego ha dejado un sabor un poquito agridulce, por lo menos para mí, pero también quiero hacer el inciso de que no todas las empresas se exponen abiertamente a que todos los usuarios prueben su juego antes de ponerlo a la venta, aunque sea en acceso anticipado como es en este caso. Y en ese aspecto hay que reconocer que Blue Yages Studios ha tenido unos cojonazos que te cae, realizando una beta abierta del juego ayer sábado 22 de julio. Estas pruebas son poco habituales en este género, pero si algo más naturales en los FPS RPGs. Por lo tanto yo he sacado a un claro que quieren lanzar algo decente al mercado y que realmente buscan el feedback de la comunidad para lograrlo. La experiencia de esta beta abierta se ha visto mermada por los problemas que la compañía ha tenido con los servidores. Y es que estaban todos llenos, pero te aparecían como vacíos, teniendo que ir probando uno a uno para ver en cuál había hueco y poder conectar. Esto me ha llevado más o menos unos 20 minutos o más y todo el mundo no estaba dispuesto a realizar esto, poniendo en la valoración de Steam en el análisis negativo de entrada simplemente por este motivo. El fallo lo han recalcado y lo han avisado en el mismo launcher del juego y más tarde se ha solucionado con un parche que han lanzado, además de comunicar que la beta se extendía 12 horas más para compensar el problema. Metiéndonos ya de lleno en estas primeras impresiones, lo primero que tenemos que preguntarnos es si Zita del Forgot Wi-Fi ofrece algo nuevo a este género tan trillado de los Survivors. Y la respuesta es sí y no. Y me voy a explicar. Al comenzar la partida todo resulta muy similar a lo que puede ofrecer un Ark, un Konak Exiles o el propio recién lanzado Dark Unlike, que por lo visto es un poquito mojón y lo tenéis que ver en la web, que lo he dejado ahí bien recalcadito. Pero sí es verdad que le han dado su toque personal y esa peculiaridad de hacerlo todo por medio de la magia a mí me mola y es diferente. Cuando el juego empieza a diferenciarse del resto es cuando alcanzamos el nivel 5, que es cuando tendremos disponible el hechizo para recolectar con las armas, ya que del nivel 1 al 4 estaremos recolectando a mano porque tampoco tenemos disponibles las típicas herramientas para recolectar como en la gran mayoría de juegos survival. Al ser unas primeras impresiones no voy a estar destripando el juego y no voy a comentar todos los menús disponibles, hechizos o ítems que existen para craftear. Esto lo podéis ir viendo un poquillo en los vídeos, pero sobre todo quiero recalcar qué me ha parecido el juego o cuál ha sido mi experiencia durante las dos horas que he estado probándolo. En rasgos generales el juego parece estar más o menos bien optimizado y funciona un framerate instable entre 60 y 59 FPS en mi caso, ya que dispongo de G-Sync y aunque desactive el UV-Sync sigo teniendo los FPS capados a 60. En algunos casos me baja 44 cuadros por segundo cuando hay algo más de carga de personajes, efectos y mod pululando por la pantalla. El juego lo he probado en una resolución de 1080, 1920 x 1080, con todo en epic, en una GTX 980, un i7 5820K a 3,3 GHz y 16 GB de RAM. De todas formas, tenéis las especificaciones completas del PC en la pestaña de más información en el canal de YouTube. Y por favor, no me empecéis a preguntar si con mi ordenador X o tal me va a ir el juego fluido porque no soy el servicio técnico. O se lo preguntáis directamente al desarrollador o vais a la web de MMO in-game, a la ficha del juego y veis los requisitos mínimos y recomendados. Y así ya sabréis si el juego os va o no os va. Otra cosa que me ha resultado curiosa es que no me ha permitido poner la opción de pantalla completa, y solo he podido seleccionar o el modo ventana o el modo ventana completa sin borde. Pese a verse bastante bien, tiene unos gráficos aceptables desde mi punto de vista, es verdad que no he tenido situaciones que puedan generar demasiada carga y aquí podría haberse afectado el rendimiento. También he leído comentarios de algunos usuarios que el juego está súper mal optimizado y que no les va bien, pero es verdad que la gente quiere jugar a juegos actuales con un PC de hace 10 años que es una auténtica cafetera. Entonces, pues bueno, hay que actualizar el PC y es uno de los hándicats que tiene, jugar en PC y no en consola. El juego carga bastante rápido y eso que no lo he instalado en el SSD, y instalado en el disco duro, viene ocupando pues como unos 6,6 GB. Las animaciones son un auténtico mojón con patas, refiriéndome a la vista en tercera persona o cuando ves a otro jugador cara a cara. También las animaciones de las bestias que te encuentras por el mapa no están muy bien conseguidas y tan solo, pues bueno, los efectos de los hechizos o las animaciones de las armas y tal en primera persona pues sí escapan, pero el resto pues es un poquillo lamentable, la verdad. En cuestión del sonido, pues el juego cumple, dispone de una banda sonora agradable, es verdad que en algunos momentos que estás jugando no se oye nada y tan solo algunos efectos de sonido de los enemigos se podrían pues reprochar como mejorables. Sin lugar a dudas, la peor parte se la lleva al rendimiento de los servidores que es lamentable, fastidiando por completo la experiencia de juego. He tenido todo el rato el cartelito avisando de Network como si fuera un fallo o problemas de conexión, bastante de sincronización, que no lag como llaman algunos, ya que el ping es bajo, pero los enemigos suelen ir a saltos, algunas que otras traslaciones que se teleportan y en general una experiencia de combate contra otros jugadores bastante pésima. Esto ya lo sufrimos en Ark al principio cuando salió y todo depende de lo potente que sea la máquina donde monten los servidores. Creo que es la parte que más tienen que trabajar y donde siempre suelen fallar este tipo de juegos. Hablando de la jugabilidad, veo un gran problema que los servidores tengan un límite de 40 jugadores, por lo menos en esta beta y que sepa en los inicios del acceso anticipado, pero si ya con el límite de 40 que hay ahora mismo va tan mal, creo que tienen un problema realmente serio que solucionar. Y sigo preguntándome por qué cojones se empeñan en esta mierda de servidores privados. ¿Negocios para vender server? ¿No hay tecnología para hacer un juego de este tipo con macroservidores igual que en un MMORPG? ¿Falta presupuesto? La verdad que estoy bastante harto de este sistema y espero que se inmole lo antes posible. En la entrevista que tengo concertada y ya enviada, solo estoy esperando que me envíen las respuestas con la desarrolladora, les he preguntado sobre este tema de los servidores privados y espero que se mojen y me den una respuesta más o menos concreta y que me convenza, porque es que no sé por qué optan por el sistema este. Y vamos a ver si su respuesta nos arroja algo de luz al asunto. Cambiando un poco de tercio, es decir que la interface me ha chocado, es bastante limpia pero con una barra de acción muy limitada, dos huecos para pociones, dos huecos para hechizos del arma que tengamos equipada y otros dos huecos para activables es como el trinque y supongo que la otra es para el arma. La recolección es lenta, pero tampoco se me ha hecho demasiado pesada. Puede verse a que me mola esto de recolectar con la magia. Eso sí, del 1 al 4 con la manita recogiendo cosas y tal, pues bueno, se hace un poquillo más pesado, ¿no? Ahora hablemos del sistema de construcción, que me ha gustado. Simple y limpio. Eliminando de la ecuación la pesada tarea de estar fabricando cada pieza que queramos colocar. Solo tenemos que abrir el menú de construcción y elegimos entre estructuras, en este caso madera porque yo no he desbloqueado otro tipo de material y aquí es donde tenemos pues las paredes, los techos, el suelo, aunque bueno es la misma pieza, columnas, escaleras, puertas, ventanas etc. Luego tenemos los objetos mágicos como las mesas de trabajo, spot de respawn, el pozo de maná y vida, cofres para guardar nuestras cosas... No sé, pues todo lo típico en lo que se refiere a bancos de trabajo para poder hacer crafting avanzado. Y luego simplemente ya tenemos la opción de delete que es para quitar de una forma muy sencilla las cosas que hayamos colocado mal o que queramos cambiar de sitio. Eso sí, las rompemos y creo, no estoy seguro, que no recuperamos los materiales. Todo se adapta a lo que ya tenemos construido. Por ejemplo, el fundación que viene a ser el suelo. Se usa también de techo o al desbloquear nuevas piezas para estructuras en el árbol de tecnología, el propio juego te da la preconstrucción de esa pieza, siendo muy fácil hacer casas, castillos o lo que se nos ocurra. En esta parte la desarrolladora me ha gustado como lo ha enfocado y espero que esto no se cambie. En lo que se refiere al contenido, que podemos meter en los tipos de armas, los tipos de construcciones que hay, objetos para poder craftear... Tenemos que decir que contamos con solo 4 tipos de armas, como ya dije en el vídeo de Conoces A, pero es que solo tenemos 5 hechizos específicos para cada una de ellas, dejándonos un abanico de posibilidades muy escaso, personalización casi nula y las clonadas de jugadores van a ser inevitables. Lo que es el sistema de progresión del personaje, pues totalmente lineal y en estos que no han innovado tampoco frente a otros títulos del género, ya que según subimos de nivel, vamos desbloqueando elementos dentro de cada rama a diferentes niveles hasta llegar al nivel máximo, que es nivel 60. Es volver a coger la idea de Ark, que sí, que fue el bombazo y todo lo que tú quieras, pero es que hay que innovar. Es verdad que está mejor estructurado y a mi modo de ver está mejor representado gráficamente, pero viene a ser básicamente lo mismo. Al juego se le han eliminado la necesidad de alimentos y beber. Tampoco he visto nada de clima que nos afecte o estados del personaje como frío o calor. Tan solo he experimentado un envenenamiento en estos malditos charcos de venenos que hay por todo el mapa, y esto hace que el juego sea más bien un RPG y se salga del género survival, simplemente porque el tema de supervivencia se ha visto reducido drásticamente al no tener que alimentarnos. Respecto al mapa, esto sí que me ha gustado y han sabido coger las buenas cosas de otros títulos. Y es que odio esos juegos en los que tienes que ser el auténtico Boy Scout para orientarte, ya que no hay ningún indicador de dónde estás o simplemente no hay mapa. Está todo bien detallado cuando pulsamos la M. Y en la interface tenemos también una brújula que nos marca dónde tenemos nuestra casa, por ejemplo, y esto se lo han sacado del 7 Day Today sin ninguna duda. Ahora vamos a pasar a comentar lo peor del juego. Que en la parte del PvE lo que es la IA de los mods es malísima, pero malísima. Puedes matar a criaturas de mucho más nivel que tú simplemente subiéndote una piedra en la que no llegan a atacarte, o simplemente de lo mal que va el servidor el mod ni te ataca. En el PvP sinceramente la experiencia de juego tampoco me ha gustado. Hay un problema muy gordo con las pociones que se asignan en las teclas R y T, pero en el estado actual del juego no existe un límite de la cantidad que puedes llevar encima. Puedes llevar, pues yo qué sé, 200 pociones de maná y 200 pociones de vida, que ese realmente no es el problema. El problema es que no tienen CD y puedes tirarte una tras otra haciendo tu mana infinito y siendo muy difícil matarte, incluso enfrentándote a los tres majetes estos que salen en el vídeo que me los topé por el camino, y que han tardado bastante tiempo en acabar conmigo y eso que iban con mucho mejor equipo que yo y con más nivel que yo. El sistema de apuntado tampoco me ha terminado de convencer. Yo ya no sé si es porque el server iba mal o es que este tipo de juego siempre es la misma historia. El tema de las animaciones al ser tan mal, pues hace que sea el PvP una experiencia bastante negativa. Pero es lo mismo que en todos los survival, quitando el Rush que es de los mejores que va, porque el ARC o el 7 Day to Die también es horrible. En el Conan El Sai, pues bueno, también va un poquillo mejor el tema del PvP. Pero en líneas generales estos juegos tienen unos problemas de fluidez horribles y esto hace que la... pues que la experiencia sea muy mala y este cita del For Girl We Fight no es la sección que rompe la regla. Para dar unas conclusiones finales, el juego tiene potencial. Pero también es verdad que este juicio mío puede estar un poco afectado por mi flipada por la magia que me encanta. Puede estar aceptable de aquí a algunos meses si dan soluciones a los problemas que he ido comentando durante todo el vídeo. Espero que le añadan más contenido, hechizos y en general que sea más personalizable el personaje y no haya tanto clon. Sobre todo que arreglen el tema de la IA, el tema de las pociones y la fluidez, por favor. Hasta aquí el vídeo. Como siempre os digo, deja tu like si te ha gustado, el dislike si no, pero acompañado de un comentario con tu feedback que siempre viene bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en donde, en MVP9 in-game. Hasta la próxima, chicos.